Buena gente, ¿cómo va? La victoria de Javier el otro día en el Balotage nos dejó un montón de repercusiones y muchísima alegría en la gente, más que nada a los jóvenes que han sido protagonistas en la campaña por el triunfo del Libertario. Hoy Javier Milei tuvo una reunión con Alberto Fernández en Olivos y en el camino hacia Olivos se encontró con unos chicos en un bus escolar que le pedían fotos y le pedían saludos y Javier Milei se bajó del auto en el que estaba viajando para saludar a esos chicos. ¡Milei! ¡Milei! ¡Milei着amos! ¡Milei! ¡Milei, una foto! ¡Milei! 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 ¡Milei te amo! ¡Milei muchas gracias por vosotros! ¡Milei te amo! Pero bueno, como les decía, hoy tuvimos el encuentro entre el muerto político de Alberto Fernández el supuesto presidente de la nación con Javier Milei y lanzaron un comunicado desde la Casa Rosada diciendo lo siguiente El presidente de la nación, doctor Alberto Fernández, recibió esta mañana el presidente electo, doctor Javier Milley, quien asumirá sus funciones constitucionales en el Frente del Pueblo Ejecutivo Nacional a partir del próximo 10 de diciembre. El encuentro se llevó adelante en la residencia de presidentes de Olivos con el objeto de dar inicio al proceso de transición institucional entre los equipos designados por ambos en las distintas áreas del gobierno. Y es bastante gracioso que esta es la primera aparición pública de Alberto Fernández en mucho tiempo, ¿no? Porque la verdad estaba completamente desaparecido y muchas personas se preguntaban, ¿dónde estaba Alberto Fernández, no? Por otra parte, una ciudadana se encadenó en un árbol porque dice que Milley le va a sacar derechos. Maduro llamó de neonalle a el nuevo presidente de la Argentina. Hubo elecciones presidenciales y como ya se preveía con las estadísticas de las encuestas, ganó la extrema derecha, neonazis en Argentina. También lo tuvimos a Mauricio Macri, que tuvo una reunión con Javier Milley y que luego estuvo en el programa de TN, donde dijo que lo que hereda el gobierno de Milley es varias veces peor que lo que recibió su gobierno en el 2015. Les digo que lo que hereda Javier Milley es varias veces peor a lo que heredé yo en el 2015. Varias veces peor. Y la aceleración hacia el abismo que le dio el superministro Massa en estos 16 meses es fatal, es fatal. Pero bueno, se rumoreaba que la situación iba a estar un poco complicada para el cambio de mando porque Alberto Fernández iba a quedar solo en cierto modo, ya que Cristina tenía un viaje a Italia y Sergio Massa se había pedido una licencia hasta el 10 de diciembre. Parece ser que la señora Cristina Kirchner suspendió su viaje a Italia a último momento. Y por supuesto, luego del mensaje de Miriam Bregman, muchos movimientos sociales también salieron a dar su opinión y a expresarse en contra de Javier Milley, incluso antes de que suma el gobierno. Los movimientos sociales amenazaron con salir a la calle si Javier Milley les quita beneficios. Acá no se rinde nadie. Y en este sentido, Mauricio Macri también habló de esta situación y dijo que es muy probable que los jóvenes que defienden a Milley también salgan a la calle cuando empiecen estas manifestaciones. Y muchos lo acusaron de estar llamando a una trifulca social con estos comentarios, aunque la realidad es otra cuando ves el video. Me parece que está describiendo una situación y no llamando o incitando a la gente a hacer determinadas cosas. Insisto, hoy hay un mandato popular muy profundo, muy profundo. Y encima liderado por los jóvenes. Los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra. Pero bueno, algunos dirigentes sindicales como Luis Barranuevo que se habían alejado de Javier Milley luego de la tabula raza, la alianza Conjuntos por el Cambio, volvieron a acercarse a Javier Milley. Y Luis Barranuevo dijo lo siguiente, que la victoria de Javier Milley era un mazazo a la casta. Y bueno, parece ser que le va a hacer mucha falta el apoyo popular a Javier Milley en este gobierno. Porque le van a hacer un montón de manifestaciones y le van a parar el país.